JUEGOS DE LA PLAYSTORE QUE TIENES QUE JUGAR Hoy te traigo REC SIREN Para todos aquellos amantes de los juegos de acción, de los juegos de guerra lanzados en el año 2018 El objetivo principal del juego es poder defender nuestra base de muchos enemigos Vas a contar con una variedad de niveles donde también vas a poder mejorar tu avión de guerra Es un juego que no requiere conexión a internet y donde más destacas en el tema gráfico que se ve muy brutal